Hola, bienvenidos al sorteo 1641, estamos en Chance el Dorado Noche y para hoy domingo 12 de diciembre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baluteras con su autorización y encuéntrenos en Instagram, Facebook y Twitter y también en la página web www.pagatodo.com.co. Descargue nuestra aplicación Pagatodo en su celular y recuerde la línea de atención 378-8890. Hoy gana el número 5457, resultado 5457, 5457, número ganador, delegada, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y juegue, lo empaga todo para todos.